Es muy importante hacer bien los cálculos en esto porque un pequeño error en la transformación de unidades te va a dar volúmenes o concentraciones irreales completamente. Es muy delicado porque manejas, digamos que números muy pequeños y números muy grandes al mismo tiempo. Entonces, por eso es el meollo en el asunto. Pero bueno, entonces vamos a realizar así el problema que les había puesto. Tienes un plasmido de 5200 pares de bases. Ya saben que los plasmidos de las bacterias son redonditos. El problema dice que es con el inserto incluido porque normalmente los abres y les pones ahí un gen que vas a clonar, el gen que tú quieres de importancia. Entonces, ya cuando les pones el inserto, el peso molecular que vas a tomar de pares de bases ya es el que tenga el inserto incluido. No sé, puedes tener un vector de 3000 pares de bases y tu inserto pesa 1000. Ah, bueno, entonces voy a tomar el peso, el peso como, el tamaño del plasmido como 4000 pares de bases. Eso nunca lo pierdan el detalle. Siempre vas a tomar el tamaño neto del plasmido ya con el inserto. Y bueno, entonces quedamos que el número de copias, el número de copias con el microlitro, el número de copias, el número de copias sobre microlitro, quedamos que la concentración que te da el nanodrópico, por el factor de conversión de 10 a la menos 9, por el 10 a la menos 9, es que gramos sobre microlitro. Este nomás es un factor de conversión. Por el número de abogadro, por el peso molecular del plasmido. Es importante aquí que marque que este es el peso molecular del DNA, porque si tú vas a hacer copias, este es DNA de doble cadena. Si vas a trabajar DNA de una sola cadena, que son los sólidos, el single strength, si vas a trabajar DNA de una sola cadena, entonces este peso molecular no es el de 650, es otro. Hoy tenemos esos. Este, igual, si vas a trabajar con RNA, el RNA normalmente, normalmente viene en un, viene monocatenario, o sea, una sola cadena, single strength, pero también hay de doble cadena. También hay RNA, este, bicatenario. Entonces, aquí, aquí tienes que ver, este, cada uno de ellos, cómo lo vas a manejar. El único que es válido es el factor de 650 gramos sobre mol, es para este, para el, para el DNA normalito, bicatenario, este, eso sí tomen en cuenta. Y bueno, ya nada más vamos a trabajar. Entonces, el número de copias, el número de copias sobre microlitro es igual a la concentración del nanodrop. Eso es como, 1200 nanogramos sobre microlitro. Ahí está. El factor de conversión, 10 a la menos 9 gramos sobre microlitro. ¡Vamos! Sobre nanogramo. Sobre nanogramo. Ahí está. El número de abogados, 6.022 por 10 a la 23. En este caso estamos trabajando con copias. Sí, pues sí, copias del DNA. Entonces son copias sobre bol de copias. Ya sé que las unidades no se pluralizan, pero vamos a dejarlo así ahorita. Entonces ese es el número de abogado. El peso molecular. Si tengo, no es cierto. Este está dividiendo. Este es a la menos 1. Si tengo 5200 pares de bases. 5200 pares de bases por cada mol. Bueno, sería mol de copia, ¿no? Pero es eso. O sea, un plásmido, un plásmido, un plásmido, este, mide, mide completamente, este, 5000 pares de bases. Este, vamos a borrar esta parte. Y este. Y entonces ya nada más el último factor, que es el peso molecular del DNA, que son 650, este, también va dividiendo. 650 gramos por cada copia. 650 gramos por cada copia. Perdón, este, aquí esto no es copia. Esto es pares de bases. Lo estoy diciendo desde hace rato y se me pasó. Un par de bases pesa 650 gramos. Un par de bases de DNA de doble cadena, pesa 650 gramos. Ahora sí, par de bases con par de bases. Este, ¿qué? Mol de copia con mol de copia. Este, este, este copia, estas copias sobreviven. Eh, nanogramo con nanogramo. Gramo con gramo. ¿Y quién quedó vivo? Las copias y los microlitros. Son los únicos que quedó con vida. Entonces, el número de copias, el número de copias sobre el microlitro que voy a tener es, este, ¿qué? 1200 por 10 a la menos 9, por todo eso. A lo sé. Este, 1200 por 10 a la 9 negativo. Por, el número de abogado, 6.022 con exponente 23 por, por nada, por 1. Este, entre, este, 5200, entre 5200 y entre 650, 650 gramos que pesa un par de bases. Y esto me da 2.1379. 2.1379 por 10 a la 11 copias sobre microlitro. Y entonces, esto está mal escrito. Esto también a la menos 1. De hecho, sería más práctico. Aquí voy a poner este que está dividiendo. Y ya. Entonces, es así como queda. Es la concentración del DNA. Y está. El factor de conversión, nada más. Tengo mal abogado. El peso molecular del plásmido. El, bueno, el tamaño del plásmido. Y, este, el peso molecular del DNA. Y ya está. Este, les digo que para fines, para fines de relación, un poquito más matemáticos para hacer más certeros, más certeros los cálculos. Manejen como el de 608 o el 607.5 gramos sobre par de base, para que les salga más nice. Y es así. Y, más o menos, guarden este enzume. Sí, me dio, este, 2.13 por 10 a la 12. ¿Por 10 a la 12? A mí sí me dio 10 a la 11. A mí también 10 a la 11. A mí también. Sí, pero fue. Ah, entonces, ¿sabes qué? Aquí se me hace que lo metiste como 10 a la menos 9. Este, por este, es que lo metiste, se me hace como 10 a la menos 9. Porque este, en realidad, bien escrito, es 1 por 10 a la menos 9. Y si lo escribes 10 a la menos 9, la calculadora piensa que es 10. Ah, ok. A la menos 9. Se me hace que eso fue lo que pasó, porque a mí también me ha pasado. Ah, ok. A mí también me ha pasado. Ah, ok, ok. Gracias, profesor. Y sí guardan este dato en su memoria. Porque sí, más o menos, una, es, más o menos, esto es en lo que andan la mayoría de los plásminos. En 10 a la 10. 10 a la 12 es muy grande. Muy concentrado. Pero sí andan en este rango, más o menos, los plásminos. Este, de hecho, este lo meten en un dato real completamente. Ya quedó muy poco de clase. Vamos a ver el otro ejemplo. El otro ejemplo, cuando tú encargas unos oligos, cuando tú encargas unos oligonucleótidos, porque vas a hacer, obviamente, una PCR, este, el fabricante te debe de reportar la eficiencia de la síntesis y el peso molecular de tus oligos, porque es DNA de una sola cadena. Entonces, ya no aplicas este. Este valor no te sirve. Necesita darte el peso molecular de la cadena que está sintetizando. Y eso te lo da siempre el fabricante. Eso no se quiebre en la cabeza. Bueno, ahora, para los primers y la PCR, vamos a realizar el siguiente problema. Cuando se hace una PCR, normalmente, en tiempo real o cuantitativa, los oligonucleótidos y las ondas se deben de normalizar. Para el stock, para el volumen que vas a guardar, a una concentración de 100 micromolar. Ya cuando lo usas en la PCR, en la PCR, va de 1 a 10 micromolar. Pero el stock casi siempre es 100 micromolar. Es decir, hagan de cuenta que ese es el tubito, donde te van a entregar tus nucleótidos, tus ondas. Y en el tubito, cuando tú ves el contenido, a veces ni siquiera se ve. Hay veces que sí se le alcanza a ver. No, esto es muchísimo. No, nunca se ve tanto. Así como está eso, no es muchísimo. Como a la décima parte de lo que está aquí, se alcanza a ver un polvito blanco. Pero hay veces que no se ve. Hay veces que no se ve. Lo que haces es, como detalle técnico, lo metes a la centrífuga, para que si queda algo embarrado en la tapa o eso, porque si tú lo agitas por el movimiento en el traslado, queda embarrado en la tapa. O sea, al momento de que lo destapas, adiós. Lo pierdes. Entonces, lo centrifugas para que caiga todo al fondo del recipiente y lo puedas destapar ya sin problemas. Y ahora sí le vas a agregar el agua para el huirlo a que quede a esta concentración, que es lo que te lo pide el problema. Vamos a dejarlo a 100 micromolar. A partir de que ya está a 100 micromolar, ya una persona toma la alícuota, que puede ser de 10 microlitros, y lo va a diluir. Si lo va a dejar a 100, a 10 que diga, pues ya lo diluye a 1 a 10. Si lo va a dejar a 1, lo diluye a 1 a 100. Pero haces tus tubitos con tu alícuota, llega otra persona, le echa el otro volumen, y ya empiezas a las PCRs. Y es así como se maneja esto. Entonces, cuando mandas a fabricar tus nucleótidos, perdón, tus primers, el fabricante dentro de las características te va a dar esto. El total de síntesis y el peso molecular del primer que mandaste a sintetizar. A partir de estos datos, entonces hay que calcular el volumen de ilusión. Es decir, cuánta agüita vas a echarle al tubo para que quede a esta concentración. Les decía que yo tenía una amiga que les decía, haz los cálculos. Y me decían, no, pues tantos litros, le decían los chicos de servicio. Y cuando era un volumen demasiado grande, les decía a mi compañera, y ese volumen cabe en este tubito, tus 3 litros que estás calculando, caben en este tubito. Y se quedaban así, no, pues no. Entonces, revisa tus cálculos. Entonces, vamos a ver cómo se hace esto. Entonces, yo quiero una concentración. Yo quiero que tenga una concentración, yo quiero una concentración final de 100 micromolar. Es decir, 100 por 10 a la menos 6 mol sobre litro. Esa es mi concentración final. ¿Cómo la voy a lograr? Ah, bueno, pues primero necesito el número de moles. ¿Cómo saco el número de moles? Ah, bueno, pues el número de moles es muy sencillo. El número de moles es igual a la masa entre el peso molecular. Y la masa, ya la tengo 423.5 por 10 a la menos 6, porque es micro gramos. Todo esto entre el peso molecular. El peso molecular es de 8,222.7 daltons. Nunca te lo dan en gramos sobre mol. Te dicen, son daltons. Y si no sabes qué es de A, pues por la pena. Pero son gramos sobre mol. Entonces, 8,222.7 gramos sobre mol. Obviamente esto, 10 a la menos 6, 10 a la 3, me va a dar en 10 a la menos 9. Voy a obtener nanomoles. Y para que no se espansen. Son cantidades demasiado pequeñisísimas, pero no son insignificantes. No son despreciables. Están bien. 400.23.5 con exponente 6 negativo entre 8,222.7. 7.7 me da de 5.15 por 10 a la menos 8. 5.15 por 10 a la menos 8 moles. 5.15 por 10 a la menos 8 moles. Ese es el valor que, estas son las moles que yo tengo. Entonces, lo quiero a esta molaridad. Esta es la molaridad que quiero. La molaridad, la molaridad es igual al número de moles entre el volumen. Entonces, despejo el volumen. Entonces, el volumen es igual al número de moles entre la molaridad. Y yo creo que ya bajamos el pizarro. Perdón, la pantalla. Entonces, voy a seguirme acá. Entonces, despejando, más bien sustituyendo el volumen. 5.15 por 10 a la menos 8 moles entre la molaridad que la quiero, que esté notado. Este. Sería, bueno, vamos a dejarlo así completo. 100 por 10 a la menos 6 mol sobre litro. El litro está dividiendo el denominador, por lo tanto, va a subir multiplicando. Por regla de la sándwich. Entonces, ya nada más mol con mol se anulan. Y así es como saco el volumen. Entonces, todo eso, voy a contar mi calculatura. No te escondas. 5.15 con exponente 8 negativo entre 100 con exponente 6 negativo. Esto es igual a 515. 5.15 por 10 a la menos, ¿qué? A la menos 4. A la menos 4 litros. Esto es igual, para los que no quieran ver, sería 0.515 mililitros. Y este tubo, el tubito que tengo aquí, este tubo es de 1.5 mililitros. Sí, 1.5 es hasta acá. 500 microlitros es hasta aquí. A ver si lo puedo. Por eso los compré, porque el plumón no se ve tanto y estos sí se ven. Estos sí se ven en la cámara. Ahí donde marqué, ahí son 500 microlitros. Entonces, necesitaría agregarle 0.5 mililitros. 0.5 mililitros para que quedara aquí el volumen ya total de ese oligonucleótido, para que quedara a esa concentración de 100 micromolar. Y si lo paso a 10 a la menos 6, quedaría 515 por 10 a la menos 6 litros. O sea, 515 microlitros. Y aquí le caben 1.500 microlitros. Ahí es la marca que les puse. Y así es como se hacen estos cálculos para los oligos y las ondas. Esto nuevamente, si el micromolar, les digo que es el stock. A esa concentración normalmente no se usa. Lo utilizas 10 o 1 micromolar. Entonces, aquí ya nada más hago una dilución 1 a 100 o 1 a 1000. 1 a 100 o 1 a 10, dependiendo de qué concentración la use. Y es así como se hacen esos. Ah, bueno, es que, a ver, una pregunta capciosa. O sea, ¿un oligonucleótido o una sonda es DNA monocatenario o bicatenario? Pregunta capciosa. A ver, díganme. Es ser monocatenario, ¿no? Monocatenario, exactamente es monocatenario. Entonces, no hay tablas. Entonces, el peso molecular del DNA que tú mandas a sintetizar, te lo debe dar el fabricante, y es este. Ese es el peso molecular. A lo mejor son, si es un primer, como en este ejemplo, a lo mejor son 30 pares de bases. Ya lo dividirías entre 20 si quieres para obtenerlo por par de bases, pero no es necesario. El fabricante te da el peso molecular siempre. Y esos datos me los acabo de inventar, pero les digo que ya tengo, como tengo muchos años trabajando con este tipo de cosas, ya las tengo así súper medidas. Pero así es como quedan los cálculos. Ah, ok. Gracias, profe. Ya no alcanzamos a hacer otro. Yo creo que la otra clase. Pero sí, ya la otra clase. Ya alcanzamos a hacer otro. Ya quedamos un poco de tiempo. Vamos a ver al final también radiación. Vamos a ver esterilización por radiación. Ya vimos un poquito del tema, pero no hemos hecho ningún cálculo de la esterilización por radiación. Entonces, para ello, en otra clase, en ingeniería celular, en la carpeta de cinéticas microbianas que está en la... Yo creo que las subo en las dos. Vimos un poco de fotónica. Ahí vemos la energía que tiene cada fotón. Ya habíamos visto un poco de esto cuando vimos radiación. Entonces, chéquense eso para la parte de esterilización, para que cuando hagamos los cálculos ya no digan, ¿y eso qué pasó? ¿De dónde salió? Nada más sería así como que lo último. Gracias. Gracias.